David Brosat nos habla sobre, como decía Mark, en Jerusalén del Este, David Brosat se trae un productor de Estados Unidos, se meten a un estudio en la parte palestina de Jerusalén y empiezan a meter a músicos israelíes, palestinos, judíos, musulmanes, toda la mezcla. Y por ocho días van cambiando los músicos que están ahí. Justo el argumento es Music as a Bridge Builder, cómo puedes llegar a crear un puente por medio de la música. Y la película lo que vamos a hacer es, vamos a hacerle una pequeña intervención junto con David y junto con Carlos Menta que nos está haciendo la producción musical como tal. Prefiero no platicarles mucho, prefiero que vayan a la inauguración y lo vean. Lo que sí es, estamos, sí estamos moviéndole un poquito el tapete porque es una película musical y tenemos la oportunidad de hacer un poco más, no son otras funciones. También tenemos el evento de la galería, el evento de diversidad de las artes, pues es realmente de jugar un poco con decir, no solo el cine es lo que nos ayuda a cambiar y a este cambio de conciencia, también las artes nos ayudan. Entonces vamos a tener una exposición de arte como foco, la diversidad. Una de las conferencias que yo doy en las universidades es que las diferencias fortalecen. Y eso es justamente lo que vamos a tratar ahí en la parte de la diversidad en en la galería.